Hola, 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 bienvenidos a la tercera parte de nuestro vídeo Flor Dalia En esta parte del vídeo vamos a realizar la tercera y la cuarta pieza Entonces vamos con el paso a paso Para nuestra tercera pieza vamos a realizar un anillo mágico y dentro de ellos 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos Cerramos nuestro anillo mágico, eso sería nuestra hilera número 1 Y vamos a hacer la hilera número 2, aquí cerramos con punto deslizado Nos levantamos con una cadena y hacemos 2 puntos bajos en cada uno Y que al final de la hilera tendremos 12 puntos bajos Porque realizaremos 6 aumentos en esta hilera Recuerda que inicialmente hemos hecho 6 puntos bajos Y en cada uno debemos hacer 2 puntos bajos Bien, aquí yo ya estoy culminando esta hilera Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y debemos completar a 6 aumentos He completado los 6 y tengo 12 puntos bajos Cerramos con un punto deslizado Inmediatamente hacemos, aquí vamos al punto deslizado Ojo solamente por hilo de adelante Ya, cerramos y hacemos inmediatamente 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí colocamos nuestro marcador 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 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 21 4 5 6 y 7 puntos bajos son 8 cadenas y 7 puntos bajos en el siguiente hacemos un punto deslizado avanzamos 1 otro punto deslizado y hacemos igualmente 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 en las 7 colocamos nuestro marcador y completamos a 8 cadenas y ahí realizaremos es 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 y por último 7 igualmente saltamos al siguiente y tomamos solamente el hilito por delante otro avanzamos punto deslizado y hacemos las 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y hacemos 7 puntos bajos así vamos a tener 6 unidades cuando demos la vuelta bien aquí yo di mi vuelta y tengo 1 2 3 4 5 6 continuamos trabajando por hilo por delante cerramos avanzamos uno más y ahí hemos completado nuestra hilera ahora damos a inicio al pétalo vamos a hacer un punto bajo otro punto bajo son dos puntos bajos uno en cada uno un medio punto alto un punto alto y aumento y aumento en punto alto tengo una y una vez más trabajo ahí un medio punto alto alto finalmente ahí ahora quitamos el marcador y ahí en su lugar hacemos un punto bajo 3 cadenas 1 2 3 hacemos punto deslizado punto bajo y punto bajo en el mismo lugar donde estaba el marcador medio punto alto y ahí eso corresponde ya a los puntos que están a este lado bien ahora aumento en punto alto un punto alto un punto alto medio punto alto y dos puntos bajos dejamos un espacio y en el siguiente hacemos un punto deslizado ahora damos a inicio dejamos este y en el siguiente hacemos punto bajo otro punto bajo y así damos inicio al siguiente pétalo y debemos completar y debemos completar las seis unidades he culminado yo tenemos aquí ha culminado las seis pétalitos ahora vamos a culminar esto con un punto deslizado y nos vamos a ir por la parte de atrás hacemos una cadena y aquí nos ubicamos hacemos un punto deslizado avanzamos otro punto deslizado y ahí saldremos aquí centrado hacemos nueve cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en la ocho colocamos marcador y ahí ya completamos a nueve cadenas y aquí hacemos ocho puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y finalmente 8 aquí lo más importante es que cuando pongamos así nuestro pétalo siguiente esté saliendo por el mismo lugar aquí por este lugar bien entonces aquí hacemos un punto deslizado una más avanzamos un punto deslizado avanzamos uno y ahora hacemos los nueve cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y así debemos tener seis unidades y aquí tengo completado los seis una dos tres cuatro cinco seis ahora vamos a culminar con un punto deslizado y vamos a dar inicio aquí a nuestro pétalo aquí vamos a trabajar un punto bajo otro punto bajo un medio punto alto otro medio punto alto un punto alto un punto alto aumento en punto alto ahí mismo ahí mismo repetimos en el mismo lugar ese es aumento en punto alto otro punto alto y finalmente antes de sacar el marcador un medio punto alto retiramos nuestro marcador y ahí hacemos un punto bajo bajo tres cadenas uno dos tres punto deslizado punto bajo y repetimos en el mismo lugar del marcador otro punto bajo y aquí hacemos lo mismo que hemos avanzado a este lado que sería un medio punto alto un punto alto aumento en punto alto un punto alto dos medios puntos altos uno en cada espacio dos puntos bajos uno en cada espacio hacemos un punto deslizado dejando ahí un espacio y damos inicio al siguiente pétalo que serían lo mismo en dos puntos bajos luego dos medios puntos altos y así sucesivamente como hemos trabajado este pétalo lo mismo y continuamos y los seis completamos bien entonces aquí yo ya culminé con los seis pétalos y solamente cerramos con punto deslizado escondemos el hilo y eso será todo bien entonces ahora vamos con la siguiente pieza con la siguiente pieza que sería la cuarta pieza esta es nuestra tercera pieza bien esta es la flor que estamos realizando aquí hay tres piezas una dos tres y aquí hay una cuarta pieza entonces vamos a realizar esta cuarta pieza que es distinto la labor distinto a todas ellas que hemos realizado que son similares que varían solamente por la cantidad de cadenetas y puntos esta ya es distinto el trabajo este centro y vamos a realizar dos unidades uno por acá y el otro para la flor más pequeña son dos piezas una y dos trabajamos de la misma manera anillo mágico y dentro de ello hacemos seis puntos bajos 1 2 4 5 y 6 cerramos y hacemos hilera número 2 aquí vamos a cerrar con punto deslizado esta primera hilera nos levantamos con una cadena y hacemos seis aumentos en puntos bajos o sea dos puntos en cada uno si inicialmente hemos tenido seis puntos al finalizar esta hilera debemos tener 12 puntos bajos ahí ya estamos en el cuarto aumento vamos por el quinto aumento y el sexto que sería el último aumento y ahí finalizamos con los aumentos bien tenemos 12 puntos bajos aquí vamos a trabajar solamente igual por el hilo hilito de adelante nada más cerramos con punto deslizado y hacemos cinco cadenas 1 2 3 4 5 un punto deslizado un punto deslizado y hacemos tres puntos bajos 1 2 y 3 puntos bajos este es donde hemos iniciado dejamos esta y saltamos al siguiente y tomamos solamente hilito por delante y hacemos punto deslizado 1 y nuevamente hacemos cinco cadenas 1 2 3 4 5 punto deslizado y tres puntos bajos 1 2 y tres puntos 3 puntos bajos bajos dejamos este y saltamos al siguiente y tomamos solamente hilo por delante y hacemos punto deslizado 5 cadenas 1 2 3 4 5 punto deslizado 3 3 puntos bajos 3 puntos bajos 2 3 puntos bajos dejamos esta y saltamos al siguiente y ya tomamos hilo por delante 5 cadenas 1 2 3 4 5 punto deslizado 3 puntos bajos 3 puntos bajos 2 3 y 3 dejamos esta y saltamos al siguiente 1 2 3 4 5 punto deslizado 3 puntos bajos 1 2 2 3 3 dejamos este y saltamos al siguiente igualmente hilo por delante toda la hilera es hilo por delante 5 cadenas 1 2 3 4 5 punto deslizado 5 y 3 puntos bajos y 3 puntos bajos 1 2 2 3 y dejamos esta y saltamos al siguiente y así hemos obtenido 6 petalitos pequeños 1 2 3 4 5 6 ahora nos desplazamos hacia la parte de atrás y hacemos un punto deslizado aquí tenemos que fijarnos que nos salga en la parte de atrás igual bien centrado como las anteriores piezas aquí entonces entonces hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 hacemos punto deslizado 1ử 3 4 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 death ese que estamos saltando tiene que estar aquí en la parte del medio del anterior pétalo para que coincida y se ha centrado esa pieza bien entonces ahí está estas dos de adelante y el de atrás está centrado ahora hacemos seis cadenas 1 2 3 4 5 6 punto deslizado punto bajo medio punto alto punto alto y otro punto alto dejamos un espacio y nos desplazamos hacia el siguiente y hacemos un punto deslizado igual esto nos queda en medio de los pétalos anteriores y así completamos a seis unidades aquí hacemos seis cadenas 1 2 3 4 5 6 y así completamos a 6 voy a completar los seis pétalos 1 2 3 4 5 6 y aquí solamente hacemos un punto deslizado y culminamos escondemos el hilo y hay que hacer dos unidades de esto así debemos hacer dos unidades bien entonces esto irá a esta flor y esto para acá ya entonces aquí hay una tercera pieza aquí hay otra pieza esto solamente es hasta aquí esta es esta pieza la cual vamos a trabajar en el siguiente vídeo